Previo a irse de vacaciones, docente de la Universidad Huracán Recinto Blue Fields aperturaron hoy 3 de julio taller de capacitación para el inicio del segundo semestre 2019. Dentro del acto de inauguración se contó con las palabras de bienvenida por parte de la vicerrectora Máster Diala López. Asimismo las palabras de la Máster Heidi Guillén, secretaria académica de dicho recinto. Bienvenida a esta su casa de estudio. Como recientemente se celebró el día del docente, quiero aprovechar para felicitar y agradecer a cada uno de ustedes por su contribución en la formación del talento humano de este recinto. Pero a la vez que están contribuyendo a esa formación del talento humano también contribuyen a la consolidación y fortalecimiento de nuestra institución. Muchísimas gracias por todo su apoyo. He invitado a que en esta sesión de tres días, que son tres días de la profesora, es que aprovechemos al máximo y va a ser una sesión donde nosotros, nosotros venimos a los que vamos a estar facilitando a compartir información con ustedes. Sino que este debe ser un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias relacionado a las diferentes temáticas que vamos a estar abordando. El día de hoy, por ejemplo, vamos a estar abordando lo relacionado al marco filosófico. Nuestra visión, nuestra visión, principio, eje y no solo verlo desde cuáles han sido esos avances y el cumplimiento en relación a nuestra visión. Pero también cuáles son esos desafíos y esas limitantes en función del cumplimiento de nuestra visión, de nuestros marcos filosóficos. Y conjuntamente identificando esas acciones y esas estrategias para poder continuar en este caminar de huracán. Y ese fortalecimiento al proceso autonómico que está establecido en nuestra visión institucional. Pues para nosotros igual, y me uno a las felicitaciones de la profesora Diana, es un placer tenerlos hoy aquí porque con esto decimos que con la presencia de ustedes, entonces seguimos contribuyendo a ese fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo semestre académico inicia el 16 de julio con los estudiantes del turno regular. Por lo tanto, nosotros hemos iniciado este proceso de capacitación con ustedes como un proceso de intercambio de conocimiento, donde ustedes también nos van a dar esos aportes, esas limitaciones que ustedes han encontrado con los estudiantes, pero también ese fortalecimiento. Y eso es lo que ustedes han tenido, que para nosotros es de mucha importancia. Dentro de las orientaciones que nosotros queremos darles a ustedes es, ¿verdad? Cuando inicie las clases, pues la entrega de sus sílamos, donde se puede incorporar también la filosofía institucional. Las clases prácticas en los laboratorios, sean aquí adentro o hacia afuera, pero también donde puedan ustedes ubicar sus miras de campo. También los planes de clases que nosotros, que el formato que nosotros tenemos establecido, poderlos utilizar. La utilización de la plataforma virtual en las asignaturas que ustedes están impartiendo con el estudiantado. También el acceso a los libros aquí en la biblioteca. Es importante para nosotros que ustedes, verán, orienten a los estudiantes esas investigaciones, esos trabajos de curso y que puedan utilizar los libros que tenemos en la biblioteca. Pero sobre todo también la base de datos virtual.